El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, y el director general de Centros Penales, Marco Tulio Lima, realizaron este miércoles una inspección de los avances en la construcción del Centro de Detención de Menores de Eizalco. De acuerdo con los análisis, el avance de la obra es de 45% y esperan que sea finalizada en octubre próximo. Según las autoridades, la obra tendrá un costo de más de 3 millones de dólares y tendrá capacidad para 3.000 privados de libertad. El centro tendrá cinco edificios de dos niveles cada uno y estarán menores de baja peligrosidad y en la fase de confianza. Las autoridades penitenciarias señalaron que a finales de este año en el actual complejo penitenciario de Eizalco habrán alrededor de 11.500 privados de libertad. Con imágenes y reportes de Marco Salguero, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.